Una línea pasa a través de los dos puntos negativos 3,5 y una coma negativo 3. Queremos determinar la pendiente de cualquier línea paralela a la línea dada, así como la pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada. Comencemos por determinar la pendiente de la línea que pasa por los puntos dados. La pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, que podríamos determinar usando esta fórmula aquí. Cuando se le dan dos puntos en la línea. Para mantener las cosas organizadas, dejemos que el primer par ordenado sea x sub 1, y sub 1 y el segundo par ordenado sea x sub 2, y sub 2. Lo que significa la pendiente de la línea que pasa por los dos puntos dados. Es igual a la cantidad y sub 2 menos y sub 1, que es negativo 3 menos 5. Dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1, que es 1 menos 3 negativos. Y ahora simplificando, negativo 3 menos 5 es negativo 8. Tenemos 8 negativos divididos por 1 menos 3 negativos es equivalente a 1 más 3. Que es igual a positivo 4. Y el 8 negativo dividido por el 4 positivo es igual al 2 negativo. Entonces, la línea dada tiene una pendiente negativa de 2, y dejemos que esta pendiente sea igual a m sub 1. Y ahora para una revisión rápida, si dos líneas son paralelas, eso significa que nunca se cruzan y, por lo tanto, tienen la misma pendiente. Aquí hay un ejemplo de dos líneas paralelas. Tienen la misma pendiente de 2-3. Las líneas perpendiculares son líneas que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Las líneas perpendiculares tienen pendientes que son recíprocas negativas entre sí. Lo que significa que si una línea tiene una pendiente de A sobre B, la segunda línea debe tener una pendiente negativa de B sobre A. Para encontrar el recíproco negativo de una fracción, intercambiamos el numerador y el denominador, y luego cambia el signo. Como ejemplo, aquí tenemos dos líneas perpendiculares. Uno tiene una pendiente de 2-3. El otro tiene una pendiente negativa de 3-2. 2-3 y negativo 3-2 son recíprocos negativos entre sí. Volviendo a nuestro ejemplo, porque la línea dada tiene una pendiente negativa de 2, cualquier línea paralela a la línea dada también debe tener una pendiente negativa de 2. La pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada debe tener una pendiente que sea un recíproco negativo de dos negativos. Escribamos dos negativos como una fracción con un denominador de 1 y, por lo tanto, una línea perpendicular a la línea dada debe tener una pendiente que sea un recíproco negativo de dos negativos sobre uno. Para encontrar el recíproco negativo, nuevamente, intercambiamos el numerador y el denominador y luego cambiamos el signo. O informalmente, podemos decir que volteamos la fracción y cambiamos el signo. Intercambiando el numerador y el denominador nos da 1 sobre 2, y luego el signo cambia de negativo a positivo. Y, por lo tanto, la pendiente de cualquier línea perpendicular tiene una pendiente de 1-2 positivo. Avancemos y verifiquemos esto gráficamente. La línea negra es la línea dada que pasa por los dos puntos dados que tiene una pendiente negativa de 2. La línea roja es sólo un ejemplo de una línea paralela, y observe cómo la línea paralela tiene la misma pendiente de dos negativos. La línea azul es un ejemplo de una línea perpendicular de la línea dada, lo que significa que se cruzan y formar un ángulo recto. Y observe cómo la pendiente de la línea perpendicular es igual a 1-2 positivo, que es el recíproco negativo de dos negativos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.